Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso más Perdóname Ni una sola palabra No más besos al alba Ni una sola caída Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decirte sí No más besos al alba Ni una sola cariño No hay manera ni forma No hay manera ni forma Si alguna vez te hice sonreír Por tu culpa Criste poco a poco en mí Fui yo lo sé ¿Quién me perdoa a quién? ¿Quién me perdoa a quién? No me perdoa a quién? No me perdoa a quién? No me perdoa a quién? ¿Qué yo lo sé? Nico Faço minhas as palabras Da mi partner De canso de noticia ¿Y cómo es que tú ves a tu partner? A mi partner Es un porta chaves muy interesante Canta muchísimo bien Canta muchísimo bien ¿Está con esta? ¿Está con esta? Son porta chaves Son pin y pon Sim Son 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 una persona pequeña Sí Acho que Mas una gran cantora Y apesar de De facto A Gabriela dizer que no es A praia dela Está a dar grandes mergulhos Mergulhos bellísimos Porque no es cualquier persona Que hace lo que ella Tentara hacer A imitar a Carminho No es para mucha gente No es para la mayor parte Para las personas Y que Carminho É una de las grandes voces Que nos tenemos hoy en día E enfim Imitar Seja quem for Com o calibro da Carminho Não é fácil O desafío O grande desafío Deste tema É mesmo da Gabriela E ela está Para mim está a vencê-lo Porque está muito Muito parecido Está bestial E depois foi o momento em palco Que eu particularmente achei muito bonito Ah, que os rapazes até casam bem Os dois Vamos lá ver Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia Esto se acaba aquí No hay manera No hay manera De decir mi sí Ni una sola palabra No hay más, no más besos al alma, ni una sola caricia Que esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de dedicarse